qué tal están bienvenidos bienvenidas a una nueva edición de Baeza Emprendedora. Ya saben que es un gustazo saludarles cada mes a través de este espacio en el que hablamos de emprendimiento, como siempre, de la mano del Ayuntamiento de Baeza. Y vamos a dedicar en este mes de diciembre precisamente a un espacio, a una iniciativa empresarial que tiene muy poquito tiempo. Abrieron hace nada, unas tres semanas o así, el pasado 22 de noviembre, para ser exactos, en un sitio súper céntrico de la ciudad en plena calle San Pablo y además justo aquí vemos la zona del paseo, de la rotonda, en fin, que están en un sitio ideal para emprender y sobre todo además también, yo no sé si lo han hecho a posta o no, ahora nos enteraremos, en unas fechas también pues ya de cara a la Navidad y a todo lo que tiene que ver en esos momentos en los que nos dejamos un poquito llevar por el paladar y para disfrutar de dulces de repostería casera. Hojaldres y dulces de la abuela. Estoy con Félix Checa Sánchez o Félix Virolo, como se le conoce también coloquialmente, popularmente aquí en Baeza. Félix, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, gracias lo primero por abrirnos tu casa, vuestra casa, este rinconcito maravilloso. Siempre, siempre tiene mi casa abierta para lo que haga falta. Muy bien. Bueno, cuéntame, yo he dicho el 22 de noviembre, tengo aquí apuntado, nada, lleváis... Muy poquito. Recién, recién arrancados, ¿no? Sí, llevamos pues, estuviera dos semanas en casa y la verdad que muy bien, ahora mismo muy bien. ¿Cómo está siendo eso, el arranque, bien, la acogida? Ahora mismo muy bien, la acogida de Baeza se está volcando mucho en probar los dulces, nos conocen de mucho tiempo, pero bueno, cada uno tiene su forma de trabajar y de hacer sus dulces y ellos pues están probando, que es lo que yo quiero decir, que los prueben, que los compren, que los tengan en sus casas y vayan ya degustando cada uno los productos que les gusten más. Porque hay aquí una variedad espectacular, que ahora me contarán, ahora vamos a hacer un repasillo, aquí hay que poner los dientes largos, feliz, madre mía. Bueno, yo te quiero preguntar, hojaldres y dulces de la abuela, nos hemos venido aquí porque hay una serie de fotos también familiares, de tradición, de la abuela, imagino que de tu abuela, ¿no? De mi abuela, de mi abuela. Mi abuela fue la que inventó el hojaldre, el tal conocido como virolo, que es el mote familiar que tenemos todos, los virolos. Y entonces, bueno, pues como eso es un nombre que está registrado con la familia, yo quise darle un poquito de carácter a la abuela, que era la que la verdad la había inventado. A la receta original de la abuela, ¿no? A la receta original de la abuela. Y quise, pues, entre yo y mi hermano, que hemos sido los que hemos montado el negocio, pues estuvimos pensando en muchísimos nombres, como todas las que le ponemos. Y ya nos vino a la cabeza, bueno, si lo inventó la abuela, el mote que tiene o el nombre que tiene es familiar por parte del abuelo, que es el que realmente es el mote de virolo. Y entonces, pues dijimos, bueno, pues vamos a ponerle hojaldre dulce de la abuela, que fue la que exactamente y la que los hacía y que lo inventó ella. Y por eso fue el nombre. Y bueno, aquí las fotos pueden ver ustedes, pues la abuela y el abuelo. ¿El abuelo también? El abuelo también está, el hermano del abuelo, que también trabajaba allí, mi madre de joven, yo de pequeño. Eso te va a decir, digo, este eres tú, ¿no? Sí, ese soy yo. ¡Ah, qué bueno! Desde pequeño ya estaba con los hojaldres, sí. ¡Qué bueno! Tengo, bueno, la suerte de haber aprendido de la abuela, porque somos de los nietos mayores, yo soy el tercero. Los dos mayores, pues, se dedicaron al tema de la agricultura, que aquí en Báezza también es muy importante, el campo y los olivos. Y a mí, pues, me dio por la repostería. Y yo desde pequeño siempre estaba allí, porque mi madre siempre ha estado allí, yo estaba allí siempre, y entonces, pues, yo fui el que, de los nietos, el que me metí, y ahora siguen más nietos trabajando, pero por, porque, bueno, por la... Por edad y circunstancias. Por circunstancias de la vida, la abuela murió en el 2007, yo entré a trabajar en el 99 y tuve la honor de estar ocho años trabajando con ella y de aprender de ella, que es muy importante. Porque ahora, por ejemplo, mi hijo, ya aprenden de mí, no es lo mismo que aprender de la persona que lo inventó, ¿no? Yo, por lo menos, lo veo así. Siempre se le va a enseñar lo mejor y se le va a enseñar igual. Pero ese orgullo lo tiene uno de poder haber aprendido, de poder haber trabajado con la abuela, con la persona que lo inventó. Claro, directamente. ¿Qué te lleva a emprender ya tu negocio o vuestro negocio aquí en la calle San Pablo? ¿Cómo es decir, venga, pues, vamos a dar el paso? Bueno, la familia es como todo, ¿no? Y cuando somos más grandes, cada uno va tirando, va montando sus negocios y entre los hermanos, pues, lo hablamos. Mi familia tiene el otro negocio que es Virolo. Y, bueno, pues, dijimos, vamos a montar nosotros otro negocio y ya está, sin ánimo de competencia ni nada. Cada uno con su suerte, como se suele decir. Y a trabajar, que es lo que hace falta, y a llevar, pues, lo jaldre a todos los puntos del mundo, como se suele decir, ¿no? A todos los rincones. A todos los rincones. Bueno, lo jaldre y un montón de cosas más, ¿eh? Sí, hacemos muchas cosas. ¿Qué hacéis? Pues, hacemos roscos, hacemos empanadillas de caballo de ángel, hacemos magdalenas de chocolate, las magdalenas caseras, hacemos empanadillas de vigilia, empanadillas de morcilla caramelizada. Son cosas también nuevas que también hemos sacado, porque… Sí, te iba a decir, habéis ido diversificando un poco, ¿no? Sí, estamos, somos gente joven, gente emprendedora, gente que, bueno, que estamos empezando a hacer todo lo posible y, por ejemplo, el hojaldre, nosotros lo hemos sacado también con chocolate, que es una nueva cosa que hemos hecho. ¿Qué me dices? Sí. Fíjate que yo lo he probado con, pues, el tradicional, ¿no? El sabor tradicional, pero el chocolate… Con el caballo de ángel, que es el que siempre se ha hecho. Sí, sí, sí. Pues nosotros, fue una idea de mi hermano y dijo, bueno, vamos a hacerlo con chocolate, que el chocolate… Bueno, y la verdad que está teniendo una aceptación muy buena. La verdad que llevamos unos días, porque desde el primer día no nos daba tiempo, pero ya dijo, vamos a hacerlo, y se le metió en la cabeza y digo, venga, vamos. Y la verdad que está teniendo una aceptación muy buena. La gente lo está probando y lo que más te enorgullece cuando hablo de un negocio, cuando algo, pues son las redes sociales, ¿no? El que te diga espectacular, muy bueno, eso es lo que te llena de satisfacción y el que hace a una empresa fuerte. Claro, efectivamente. ¿Lo preparáis todo intramuros ahí dentro o trabajáis en Obrador? Tenemos un Obrador en Casas Nuevas, está aquí en Baeza. Y allí en Obrador, pues la verdad que estaba un poquito retirado para poner el despacho. Nos vimos que estaba un poquito escondido por el tema del turismo, de la gente de Baeza, muy difícil llegar hasta allí. Y nos dio la idea, pues, de coger esta esquina que has conocido por toda Baeza. ¿Verdad, qué esquina, eh? La verdad que muy bien, vamos muy bien. Y lo que hemos dicho, muy contentos con la gente de Baeza, del turismo, te llegan mensajes, que eso están en los móviles, que no se puede engañar, hasta de gente de Málaga que ha venido este puente, que lo ha probado, riquísimo. Eso es lo que te hace seguir adelante y cada vez perfeccionarte más con todos tus productos. ¡Qué bien, qué bien! Oye, yo veo por allí, lo doy un poco por hecho, pero te lo quiero preguntar, aceite de oliva virgen extra. Sí, aceite de oliva virgen extra, que lleva el nombre de mi otro apodo, como si dijéramos que era Jarruchano. ¿Jarruchano? Y el tema del aceite, Jarruchano es un apodo igual que el de Virolo, lo que pasa que, bueno, es más conocido Virolo y nos dicen Virolo. Pero, por ejemplo, mi hermano el mayor, que es el que está en el campo, pues se le dicen más Jarruchano. Jarruchano, un saludo. Entonces, pues también dice, voy a sacar el aceite para ponerlo allí en la tienda y también tenemos el aceite. Muy bien, muy bien. Es un componente más que, como estábamos con el tema de los motes o de quienes la familia está así, pues dijimos, bueno, ahora vamos a poner el mote en el aceite de nuestro abuelo por parte de padre. Y por parte de madre es por el tema del mote de Virolo. Que la gente va a los sitios ahora y dice, ¿el hojaldes de la abuela? Digo, sí, dice, pero he hecho por los Virolo. Y me quedo así, digo, dice, sí, sí, con las manos de los Virolos, si vosotros sois Virolo. Digo, es verdad, es verdad, tienes razón, digo, es que es así, es que es así. Aunque la gente alguna vez pregunta, ¿son Virolos? No, son hojaldes de la abuela. El Virolo es una marca registrada y es otro hojaldre, es otro hojaldre. ¿Que puede ser el mismo? La abuela fue el que la inventó, el Virolo y el hojaldre de la abuela. La abuela no, eso no podemos... Y abuela solo había una. Y abuela solo había una, no podemos decir otra cosa. Pero bueno, y ya está bien, muy bien, la verdad que muy bien, con todos nuestros productos. Estamos innovando cada vez más. ¿Y qué estáis pensando así sacar ahora? No sé, porque imagino que esto es darle vueltas al cocó todo el día, ¿no? Ahora para el tema de los reyes, vamos a ver si hacemos el roscón de reyes. El tradicional roscón de reyes que en nuestra familia, en la otra empresa, por ejemplo, nunca se ha hecho. Porque bueno, pues cada uno tiene su idea, yo no voy a... siempre. Y nosotros pues sí, mi hermano es que es muy innovador. Mi hermano está ahí culillo inquieto. Mi hermano es muy innovador, mi hermano es que le gusta innovar, ¿eh? ¿Cómo era Jarrucharo? No. Ah, el otro hermano, el otro hermano. Que dicen virologo, que ha estado trabajando también con nosotros allí muchos años. Es verdad que me has dicho que sois tres, ¿no? Sí, tres. Pues nada, un saludo al otro hermano emprendedor también, ¿eh? Desde aquí. Ese es muy emprendedor porque se le dio, estaba haciendo magdalena y dice voy a ponerle chocolate a las magdalenas. ¿Chocolate? Sí, le inyecto chocolate a las magdalenas y la gente que tiene una aceptación, ¿qué para qué? Digo, pues tú dama que haces, inventas cosas, ¿eh? Y dice, pues mira cómo van bien. Digo, bueno, pues ya está, siempre tenemos un pique. Ahora está con el roscón, ahora está con el tema del roscón. Digo, bueno, pues ya está, como vienen estas fechas, pues también hacemos roscones, hacemos todo que haga falta. Pero es verdad que es que habéis empezado, no sé si ha sido casualidad o no, Félix, el haber empezado un poco en estas fechas muy buenas, ¿no? O por lo menos que favorecen un poco el arranque del negocio. Sí, hombre, nosotros queríamos empezar en estas fechas porque son las fechas donde nuestros productos tienen que probar la gente, tienen que probarlo la gente. Entonces nosotros no queremos tampoco guiarnos de la fama ni de, no sé si me explico bien, ¿no? Nosotros queremos que la gente pruebe el producto y que la gente decida. Yo luego siempre lo digo, la gente tiene que ir donde más le guste. Por supuesto. Porque el paladar de cada persona es diferente, ¿no? Y cada uno tiene que comprar sus dulces, sus carnes, todo donde más le guste. Entonces yo en estas fechas, pues creo que es una fecha buena para el tema de la gente los compre, los pruebe y luego ya pues ellos vayan decidiendo. Claro. Estoy viendo ahí los mantecaos caseros, no, caserísimos, mantecaos manchegos. Entonces aquí es todo casero, aquí está todo hecho y yo siempre digo a la gente, digo casero porque ninguno será igual. Efectivamente, por eso digo que es que la forma… Ninguno puede ser igual porque es que a mano nunca nada sale igual. Esto si fuera una máquina saldrían todos iguales. Aquí nada, aquí los roscos se hacen a mano. No son tornillos, Félix. Aquí se hace todo a mano, todos los mantecados pues son cada una diferente porque los roscos se suelen hacer siempre más o menos, pero… Pero se nota que no son iguales, claro. Se nota que son caseros. ¿Y por allí qué? A ver, nos da como para irnos para esta vitrina de aquí. Venga, a ver, que yo estoy aquí ya salivando, si es que… Las empanadillas, madre mía las empanadillas. Oye, yo las empanadillas de vigilia, tengo que confesar, yo las he probado más grandes, que a mí me flipan. O sea, me parece una maravilla. Bueno, pues nosotros tenemos una aceptación con las empanadillas de vigilia. Tremendo, ¿no? Se hacía más que para la Semana Santa. Eso es. Pero sabiendo la gente lo que lo pide, pues lo hemos sacado ya casi todo el año. Todo el año, claro. Eso ya está todo el año. Escúchame, Félix, esto es un poco como el encebollado. ¿Por qué hay que hacer encebollado solamente para Semana Santa? Si está delicioso, ¿todo el año? Pues así ha pasado con la empanadilla. Nosotros empezamos y la gente… Es que es todos los días. Además pensamos en hacerlo un par de días en semana para la gente… Pero es que no, es que la gente… Se la piden ya. Todos los días. Y esa versión de la morcilla, me lo contabas antes. Con cebolla caramelizada. Por darle otro sabor diferente. Siempre estamos con el tema de la empanadilla de vigilia. Como era muy relacionada, más que para Semana Santa, pues dijimos… A lo mejor la gente no le tira tanto durante el año. Vamos a sacar y la morcilla caramelizada. Otra variedad. Otra variedad. Y muy bien, muy bien, muy bien. Mi cuña trabaja también con nosotros. Es una de las partes del negocio. Y ella pues también el tema de la cocina y eso le gusta. Y dice, voy a hacer morcilla de cebolla caramelizada. Un saludo a la cuñada también, ¿eh? Sí, sí. Somos todos emprendedores. Y la verdad que está teniendo mucha aceptación. Qué bien. Y yo decía antes, te preguntaba lo del aceite de oliva también, Félix, porque veo que prácticamente todos los productos o todo lo que se elabora, la base es el aceite, ¿no? Sí, sí. Ya incluso el mantecado de aceite de oliva. Mantecado de aceite de oliva yo lo había hecho en el negocio, pero no terminaba de convencer. Y un día veo a un cliente que pasa por aquí por la puerta y me dice, Félix, el mantecado de aceite, dice, que es que todo el mundo no puede comer manteca. Y a mí me gusta comer los mantecaos. Claro. Mira, pues lleva razón. Y hicimos los mantecaos de aceite y la verdad que también se vende muy bien. La gente lo está probando y este mismo cliente me mandó un WhatsApp y dice, ¿has visto cómo es tan buenísimo? Más de las navidades. Ya puedo comer en las navidades un dulce. Claro. Digo, pues muy bien y la verdad que la gente lo está tomando. Y el de chocolate, necesito también mantecado de manteca de siempre, es un mantecado que siempre se ha hecho. Sí. El de chocolate lo mismo. Luego las plumillas. ¿Eso qué son las plumillas? Son como un bizcocho muy suave. Ah, de estos blanditos. Eso, blandito, blandito. Eso la gente los mete en la leche y se desarman. Y dice, madre mía, me como una docena, me como una docena. Y para los niños y todo también es una cosa que gusta mucho. Qué bueno. Qué bien, qué bien. Bueno, hay una variedad de productos. Sí, veo que tenéis un poco de todo, formatos más grandes, más pequeños. Sí, los jaldes se venden en cajitas de docenas y los demás productos se pueden vender sueltos. También para la gente los pruebe, que se están llevando ahora mucha gente porque lo dice, vamos a probarlo y luego ya para las navidades ya nos decidimos a ver cuál es el que compramos. Muy bien. ¿Con cuál la generamos? Que no, pues en cajitas también de medio kilo. Se venden en cajitas de medio kilo que también la gente pues para regalos, para todo lo que este puente la gente se ha llevado mucho. Claro. Es un producto que no le pasa nada, que dura... Se conserva bien. Se conserva, tiene una duración de 40 días. Pero que a los 40 días que tampoco es que se ponga mal o que no le... Pero hay que ponerle siempre una fecha. Claro. Entonces es un producto que la gente ya para las navidades, la gente de fuera se ha ido llevando. Oye, ¿se están encargando ya roscones? Que me has dicho antes... No, porque todavía es que no hemos puesto todavía ni el cartel. Pero alguno habrá preguntado ya. Sí, sí, alguno ha preguntado. Y algunos tenemos ya encargados de amigos que se hablan en los sitios... El WhatsApp, el WhatsApp. Pues voy a hacer roscones, voy a hacer roscones. Y dices, pues ya sabes conmigo, guárdame uno. Claro, claro, claro. Y la verdad que muy bien. Ahora mismo vamos muy bien. Y lo hombre es que nos conocen, nos conocen. Lo importante es que nos conocen. Nosotros no somos una empresa emprendedora que no hay que... Al que lo emprender... Sí, que acabáis de llegar en plan nuevos que no os conoce nadie. En el 1999 empecé yo a trabajar en Lujaldés. Hasta el 2000... Hasta el 2018 más o menos. He estado tres años que me he dedicado a otros temas. Y luego ya mi hermano y eso fueron los que tuvieron la idea. Y dijeron, bueno, si estamos uno por un lado, otro por otro, como se suele decir. ¿Por qué no montamos esto? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho siempre? Y bueno, nos da un poco el tema de lado por el tema del nombre. Porque no sabíamos que no podíamos ponerlo. O sea, una cosa que podíamos ponerlo. Pero bueno, se conversa con la gente de día a día. Y bueno, pero tú no tienes que ver nada con el nombre. Tú eres virolo porque eres virolo... Es que tu mote es tu mote. Lo eres también. Pues el nombre al que le pongas al producto es diferente al que ellos tienen, ¿vale? Pero el que lo hace son los mismos. Y entonces te da un ánimo de seguir para adelante y decir, bueno, pues vamos a... Y luego, pues pensar el nombre nos llevó también un tiempo. Porque... Lo visteis claro, digamos, ¿no? Lo visteis claro, porque aquí es Harder y Dulce, de que ponemos mi nombre, ponemos de los hermanos, ponemos... Y ya nos vino a la cabeza, bueno, pero si esto lo inventó la abuela. Lo inventó la abuela. El que nosotros vamos a hacer, todos los productos nosotros los vamos a hacer. Y los que ellos hacen los virolo lo inventó la misma persona. Pues vamos a darle también ese toque de la abuela que tenga también... Homenaje también, ¿no? Homenaje también de que ella también fue la que lo inventó. Y ella, la verdad, que el nombre es por parte de mi abuelo. ¿Cómo se llamaba la abuela? Ignacia. Ignacia. Ignacia Carmona. Y mi abuelo se llama Feli, que se llama igual que yo. Que es el que tiene el apodo de virol. Y bueno, pues muy bien. La verdad que muy contento. Genomenal, ¿no? Muy contento, la verdad. Una historia muy bonita también, ¿eh? Sí, hombre. Es que llevamos muchos años, llevamos muchos años también, ¿no? Son ya casi 20 años que hemos estado trabajando. Mi hermano también ha estado trabajando allí, no sé exactamente, pero a lo mejor 14 o 15. Mi cuñada también ha estado, 18 o 19 años. No somos nuevos en el tema de negocio. Nosotros, las dulces, ya sabemos hacerlo. Le hemos querido dar siempre nuestro toque o nuestra receta de la abuela. Que yo siempre me he guiado por la receta primera que mi abuela hizo. De la abuela Ignacia. De la abuela Ignacia. La que a mí me enseñó, ¿no? Claro. Que es una cosa curiosa, ¿no? Porque yo... ¿Qué secreto tiene la receta? No, es que ahora mismo no me acuerdo. Ahora mismo, como estoy muy nervioso, ya no me acuerdo. Bueno, me podías haber dicho, como es secreto, no te lo puedo contar. Ah, también. Pues... Es una historia muy bonita, me contabas. Sí, es una historia muy bonita la que el tema de hacer un dulce que te ha enseñado tu abuela. Y yo, pues, por ejemplo, esto es el tema del cabello de ángel, ¿no? Yo me acuerdo que, mirad, ahí estamos en las fotos que estamos echando. Ella está echando el cabello de ángel y yo doblando. Cuando eres pequeño, pues lo primero que te ponen es, pues, hacerlo más fácil. Claro. Venga, a doblar. Claro. Y yo veía como... No lo has doblado tú ya, ¿eh? No, madre. Y yo veía como la abuela echaba el cabello de ángel a todos que se echa a mano. Sí. Porque eso no tiene un peso, no tiene una medida, se echa a mano. Y ella, pues, ponía... Lo que vaya cayendo. Lo que vaya cayendo, pero ya yo veía que le quitaba y le ponía alguna vez a uno. Yo decía, bueno, ¿y para qué es...? Y era porque llevaba la cantidad, la llevaba en la vista. Como yo decía, no... Y le quitaba y le ponía, digo, pues, si llevas lo mismo. Y parece que no. Veía cuando te dejan... Cuando te dejan... Ya eres más grande, pues, ya te dejan echar el cabello de ángel, ¿no? Ya pasa, sube de nivel, ¿no? Ya echas, echas, pues, más o menos, porque es una cosa que se echa a mano. Y te decían, no, quítale un poquito, ponlo un poquito. Y yo me acuerdo que decía, dice... No, es que eso tiene que llevar lo que tiene que llevar. Entonces, me hace una gracia cuando alguna... En plan, ¿cuánto es eso? ¿Cómo se mide eso? Lo que tiene que llevar, lo que tiene que llevar. Cuando lleves ya muchos vistos, verás cómo es el que tiene que llevar. A mí me hace mucha gracia cuando escucho en algunas ocasiones, no, es que el hojaldre tiene que llevar una pizca, un poco, no. Tiene que llevar lo que tiene que llevar, ¿no? De la bolina. Claro, no es ni una pizca que no se siente que no. No, eso tiene que llevar lo que tiene que llevar. Igual que todas las cosas, ¿no? Y el hojaldre tiene que estar, tiene que tener su compacto, su sabor, su textura. Tiene que tenerlo todo. Yo siempre lo comparo, os digo a mis hermanos y eso cuando estamos trabajando. Yo lo comparo mucho con una paella, por ejemplo, ¿no? Tú te comes una cucharada de paella y dices, uh, esta que se deshace, pero no sabe nada. Esta que se deshace, sí, se deshace en la boca. ¿Qué sabor tiene? Pero ¿qué sabor tiene? Que no tiene ni un trozo de nada. No tiene color. Todo es importante. Es que es muy importante. El hojaldre es una masa muy delicada. Todas esas tan delicadas, pues tú cuando das un bocado en el dulce, tienes que desarmarse en la boca, no fuera de la boca. No tengo que tener un babero para comerme un dulce, no tengo que tener un babero ni ponerme con las manos, no. El dulce se tiene que desarmar en la boca. Tiene que tener su sabor, tiene que tener su textura, tiene que tenerlo. Y eso, pues, cuesta mucho trabajo conseguirlo y muchas horas y, bueno, irte a lo que te enseñaron de verdad. Es muy fácil hacer un hojaldre que para comerte lo necesita un babero. Bueno, pues vale, pero tiene que tener su sabor, ¿no? Tiene que tener su textura cuando entra a la boca. Tiene que tener lo que tiene que tener. Tiene que tener lo que tiene que tener, ¿no? Como dice la abuela, ¿no? Como decía la abuela. ¿Y qué cantidad tiene que llevar? La que tiene que llevar. No tiene ni más ni menos, ni una pizca, ni un poquito. Tiene que llevar la que tiene que llevar. Y punto. Eso es lo que tiene que llevar. Y el hojaldre es eso. Lo que más... La gente que le gusta mucho el hojaldre, lo que valora es todas... Es lo más complicado que usan, ¿no? Sí. El hojaldre es la más complicada. El hojaldre es lo más complicado. Los arroz con mantecado y cosas son recetas antiguas también, de la abuela. Sí, pero parece como más sencilla la elaboración. Es más sencillo la elaboración. El hojaldre es lo más complicado que hay. Cada día es de una manera. El tiempo te afecta. El tiempo, la humedad, el frío, la calor, son masas que si las congelan... Yo no sé si la gente congela el hojaldre, ¿vale? El hojaldre, una vez que lo congeles, pierde sabores, pierde texturas. Sí, es que son cosas... No es lo más recomendable. No es lo más recomendable, ¿no? Tú te comes un dulce, un hojaldre, el que ha sido anteriormente congelado, el sabor no se lo va a sacar. La textura no se la va a sacar. Va a notar una cosa que se desarma. Pero no lo va a notar. No es lo mismo. Entonces, es día a día. Es un trabajo muy duro porque no es un producto que puedas tener almacenado. Vamos a tener almacenado. Nace y muere en el mismo día, Félix. Claro, puede durar. Hecho, vale, sin problemas. Pero por eso el abrirte mercado con el negocio este cuesta mucho trabajo. Es lo que yo veo que cuesta mucho trabajo. Hay gente que se ha abierto negocio con el... No sé cómo lo harán. Ya cada uno tendrá sus cosas. Pero si quiere hacerlo perfecto, quiere hacerlo que cuando alguien se lo coma sepa sacar lo que es el hojaldre, cuesta mucho trabajo, muchas horas de trabajo. Pero bueno, pues para eso como somos jóvenes, yo le digo a mi hermano, diga que somos jóvenes. Y yo es una palabra que digo mucho, dice entre la noche y el día no hay pared. Exacto. Pues ya está. Y como somos muchos, pues vamos unos de día y otros de noche y ya está. Y que no pare. Y que no pare. No sé si nos dejamos algo en el tintero. No, yo creo que, bueno... Félix, que estaba muy nervioso y decía, no sé, pues madre mía, no sé si nos olvidamos de algo. No, hombre... No lo has contado, la esencia, ¿no? Sí, la esencia está contada. No, la esencia sobre todo era explicar de dónde venía proceder el nombre. Quién nos ha enseñado a nosotros también, que es muy importante que la gente lo sepa, la gente que no nos conoce, porque nos conoce gente, pero todo el mundo yo sé que no nos conoce. Invitar a todos... Aprovecha ahora que estamos en las fechas. Que venga la gente. A todos, a Baeza, a Uveda, a la ciudad hermana, a todos los pueblos de alrededores que vengan estas Navidades y que en sus casas tengan unos dulces de la abuela. Que los prueban y que luego ellos decidan dónde comprar. Eso no hay problema ninguno. Yo siempre he dicho que un buen empresario es el que... No el que dice, no compréis aquello, no compréis lo otro. No. Un empresario es el que dice, probarlo y ustedes luego deciden. Y ese es el que a mí me va a hacer fuerte. Si yo veo que la gente sigue comprando, sigue repitiendo, estoy haciendo un producto bueno. Si veo que la gente cambia o algo, pues digo, hay que pasar algo, hay que cambiar algo. Eso es lo más importante de formar un negocio, creo yo. Y hasta agradecer siempre a la abuela por haberme enseñado esta etapa de pastelería. A mis hermanos, que han sido también los que hemos estado siempre unidos. Mi madre, que no nos la vamos a dejar, que es la hija de la... ¿Cómo se llama tu madre? Antonia. Antonia. Antonia Sánchez Carmona. Ahí está. Y ella es la mayor de los tres hermanos. Ella es de los que también ha estado más tiempo, por edad, con la abuela y con el abuelo. Y ya está. Decirle a todo el mundo que venga, que aquí tienen su casa, que estamos abiertos muchas horas, la empleada me van a matar. Porque dicen que vaya un montón de horas. Digo, es que hay que estar abierto para que la gente pueda comprar el producto y le venga bien a todo el mundo. Y nada más. Agradecer a ustedes por haberme hecho esta visita. Y aquí tienen su casa para cuando quiera. Pues encantado. Y gracias a vosotros por abrirnos vuestra casa. Ya saben, ojalde ese dulces de la abuela con Félix y con toda la familia. Y en unas fechas maravillosas que pueden pasar, que están aquí a tiro piedra, en el pleno centro de la ciudad de Baeza. Félix, muchas gracias y mucha suerte. A ustedes, muchísimas gracias. Y a vosotros, a ustedes. Nos vemos en la siguiente, si les parece, en Baeza Emprendedora. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!